Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amargura experiencia Y dolor se acabó, lo que había entre tú y yo, es cuestión de olvidar No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar, y llorar, y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor, ese amor ya no hay nada Y dolor se acabó, lo que había entre tú y yo, es cuestión de olvidar Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas Que te sepan creer, como te quise yo, y que no sufras penas Que viva Santa Isabel No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar, y llorar, y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor, ese amor ya no hay nada Y dolor se acabó, lo que había entre tú y yo, es cuestión de olvidar